Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Vivir Digital Unboxing. Mi nombre es Royce. Bueno, pues te voy a hacer en este video el unboxing de otro ahí en... Qué raro, ¿no? En esta época que van a seguir saliendo más. De la marca True Here, ¿ok? Esta es la marca cuyo primer auricular fue una colaboración con Creenacol. Si no sabes quién es Creenacol, es un youtuber, al igual que yo. Este... que hace muchas, muchas, pero muchas cooperaciones para crear auriculares. Ok, el primero fue el Zero, que fue, pues, más o menos exitoso. Ya lo verás en el canal principal de Vivir Digital. Y, pues, bueno, aparentemente ahora la marca ha sacado... Pues, no veo que diga aquí que es colaboración de nadie. Entonces, eh... Sí, no veo que sea colaboración de nadie. Este modelo se llama Exa, ¿ok? Este tiene, por lo que dice aquí, un driver dinámico y tres balance armature, ¿ok? Y, pues, esta es la caja. Aquí de este, pues, te tengo dos noticias que son las únicas que te puedo confirmar. La primera es que al momento que estoy grabando este video, todavía no está disponible en ningún lado. Te puedo decir que este me lo envió Shensen, ¿ok? En cuanto tenga las ligas disponibles, las vas a encontrar abajo en la caja de descripción. La segunda, que sí te puedo confirmar, sé que va a costar 79.99 dólares, es decir, 80 dólares o 1.600 pesos mexicanos. Es una información verídica que yo te puedo dar en este momento. Si estás entrando a ver este unboxing es porque probablemente ya sabes que mi amigo Chris, del canal de Bad Guy Without Reviews, él ya hizo el unboxing y ya dio sus primeras impresiones, no sé si fue la review de este auricular, en donde dice que esto suena igual que unos auriculares de 320 dólares, que son estos, ¿ok? Que son los, este, Moondrop Blessing 2. Por supuesto, yo en este video te voy a dejar saber mis opiniones y te voy a dejar saber si realmente para mí son lo mismo. Pues muy bien, vamos a hacer el unboxing y vamos a ver las primeras impresiones, ¿ok? Entonces pues vamos a hacerlo. Por lo pronto, pues déjame quitarle el plástico para que evitemos reflejos. Y de esta forma puedes ver más prácticamente el unboxing. Ya te muestro la caja con más detalle, mira. Esta es la monita, yo creo que la voy a escanear para la miniatura. Este, y voy a tener que tomar mis propias fotos a estos auriculares porque no hay en ningún lado. Si te gustan las gráficas de respuesta en frecuencia, esta es la gráfica, ¿ok? Se ve un auricular con una firma más o menos balanceada. Me preocupan un poquito los medios agudos acá o los, sí, están, tienen ahí una caída medio rara. Datos técnicos, un driver dinámico, 3 balance armatures. Sensibilidad 120 decibeles por volt, ¿ok? Eh, impedancia, 20.5 ohms, más o menos 15%. Respuesta es la frecuencia de 8 Hz a 40 kHz. Ok, vamos a ello. La cajita sea bonita. Ok, está muy pegado. Ok, cuando abras esto es lo que te aparece. Una cajita. Mira esto, yo que estaba al revés. Qué bonita se ve. Es la misma de acá, sí. Sí, está muy bonita esta. Lástima que te hace como punto blanco en la nariz. No sé por qué, le quitaron la nariz. Ok, vamos a ver qué viene acá. Ok, aquí viene un manual. De cómo conectar. Ahora ya me rompí el papel. Ok, ir tips y especificaciones técnicas. Ok, déjame confirmar que se repitan. Sí, se repitan sin problema. Este es garantía. Ah, ok. Lo que pasa es que usted tiene otra vez su stand. Para que puedas pararlo y lucirlo. Ok. Déjame armarlo y ahorita te veo. Ok, ya quedó. Así es como te queda, mira. Sacas el cartoncito, lo doblas. Te va a quedar una lengüeta como aquí, medio salida. Y esta se inserta aquí. Ahora no voy a poder. Coño. Sí, ahí está. Entonces ya te queda como este stand. Digo, un detalle interesante. Ok. Esto, por supuesto, si lo pones en el centro del monitor, pues te vas a entrar la imagen y el sound. Ya sabes, ¿no? Ok. Y esta es la experiencia completamente negra. Estas cosas. Wow. Mira. Se ven de metal. A ver, vamos a sacar esto. Miren aquí las puntas. A ver, esto viene como por partes. Ok, aquí están los auriculares. Aquí vemos las puntas. Y ya. Eso es básicamente todo. Está bonito el unboxing. A ver. Puntas. Son. Son iguales. No, estas puntas tienen el agujero, así como tú comprenderás, más grande. Ok, más ancho. Y estas son el agujerito un poquito más pequeñito. Ok. Grande, mediano y pequeño. Y vienen dos de memory foam. Que son de mediana recuperación. Ok. O no, de rápida, más bien. Sí, más bien de rápida. De rápida, este, recuperación. Vienen dos, este, juego. Este es... Grande o mediano. Me parece que es mediano. Sí, debe ser mediano. Ok. Pues bueno, estos son las puntas. Aquí viene el estuche. Este es de... De piel sintática, pero muy suave, muy, muy suave. Aquí viene el cable. Vamos a ver qué tan rápido se enreda. Ah, pero hay que quitarle el alambre. ¿Dónde estás? A ver. Y este cablecito. Ok. El cable se siente un cable económico, pero... Pues no malo. Son cuatro núcleos muy apretados. Este es el conector. 90 grados. 3.5. Ok. El slider. Y el divisor. Con la marca. Salen dos núcleos a cada lado. Estos cables ya se sienten delgados. Los que van a ser los auriculares. Y viene marcada L y R. Este, en color del plástico. Pero sí viene, sí tiene forma de identificarlo. Bueno, el cable, pues más o menos. Ahora. Los auriculares. Pues te los muestro, mira. Es que no se ven aquí, pues están completamente negros. Y no le veo forma de empujarlos. Ok, a ver. Segundo. Ok, por fin salieron los dos. Que no los quería empujar por abajo porque puede lastimar la boquilla. O sea, qué forma más rara. Esta está. Como un triángulo. Mira. Voy a dejar un poquito la cámara para que veas. No tanto. Ok, ahí. Esta parte es de metal. Y por abajo es de, como de plástico. Un plástico. Un plástico como transparente. Ay. Ya se cayó. Muy ligeros. Muy, muy ligeritos. Es que están tan pequeñitos y la forma tan rara que me cuesta trabajo agarrarlo. Ok, aquí puedes ver la otra parte de la forma. Tiene tres agujeros para la salida. Uno pequeñisísimo por ahí, pero son tres. En la boquilla. Está raro. Los dos pines. Un cable. Perdóname los ruidos si estás escuchando, por favor. Pero estoy grabando de día, cosa que también es medio rara por la tarde. Se alcanzan a ver los tubos que salen hacia la boquilla. Pero sí es un plástico transparente. Y te repito, muy ligeros. Pues bueno, los voy a conectar y te veo para las primeras impresiones. Ok, pues ya regresé. No te los mostré con el cable puesto. Te los quiero mostrar ya con el cable puesto. Así es como se ven, mira. Le tuve que poner las puntas con el agujerito más pequeño, el del centro. Porque el agujero más grande, que es lo que yo hubiera querido probar. Porque eso me hubiera revelado mejor el sonido. Simplemente no me causaban buen sello. Entonces utilicé estas. Ahora, cuestión de amplificación. Tengo conectado aquí los Blasin 2 y estos True Gear Exa. Ok, a estos para tener exactamente el mismo volumen. Este, estoy con... Si este está a las 12. Este está a las 12 y cuarto, 12 y media más o menos de volumen. Esto para ti que significa en términos de amplificación. Que cualquier dongle DAC los pueda amplificar correctamente bien. Ok. En el sonido, pues sí. Son definitivamente una bill copia. Ok. Pero con diferencias importantes en esa copia. En cuestión de cantidad de graves, medios y agudos, sí son muy similares. En este, los graves se sienten un poco más definidos. Se sienten como con más impacto. Pero se puede verse que estos ya están muy usados o quemados. Y estos no. Los estoy estrenando. Ok. En medios, también muy similares. Aquí los medios escuchan... ¿Me estoy tapando la nariz? Un poquito las ales. No mucho, pero sí se alcanza a sentir la diferencia. Y en los agudos, sí son también muy similares. Nada más que aquí son un poquitito más limpios. Más definidos. La diferencia importante para mí está en el soundstage y la imagen. En esto se siente un soundstage bastante más comprimido. En el lado derecho, lo siento, como en la canción de Avalon de White Flip Gordon. En los instrumentos del lado derecho se escuchan... Sí, obviamente más pegados. Pero mucho más arriba. Ok. Cuando... Si este fuera el Mundro Blessing 2, se escucha por aquí. Bueno, más bien se escucha por acá. Ok. Así. Esa es como la diferencia. Me gustaron. Sí, son buenos audífonos. Sí, pero ojo. Si tú eres un basshead, no son para ti. Sensorial a los agudos, considero que estás a salvo. Te gustan los medios, también son para ti. Estos te van a gustar. Sí son definitivamente una copia de estos, pero obviamente con limitantes. Y la calidad de construcción, pues es bien diferente. O sea, bien diferente. Es mucho mejor la de acá. Algo que también siento es que el sonido aireado aquí no es tan fino y detallado como acá. Me gustaron, sí, ya te dije, pero no sé. Por este precio, tiene varios competidores muy fuertes. La usolina, ese, por ejemplo, yo la verdad es que creo que para el gusto latino sería como más dirigido. Ok. Sobre todo por la cantidad de graves de la usolina. Pero si quieres algo más neutral, este, más balanceado. Pues sí, estos son para ti definitivamente. Y sí, en la firma de sonidos es una mini discada no copia de estos. O sea, eso es indiegable, vaya. Como decimos en México, son lo mismo, pero no lo mismo. Primeras impresiones, sí. Sí me gustaron. A ver cuál escaneo. El que tiene el paraguas cortado o el que tiene el paraguas completo. Ya lo verás en la miniatura.